El Rey Juan Carlos ha evolucionado satisfactoriamente durante las primeras horas del postoperatorio tras serles realizados este sábado tres bypass, según el parte médico que ha emitido este domingo el Hospital Universitario Quirón Salud en Pozuelo del Arcon. El paciente está despierto con situación neurológica normal, respirando espontáneamente sin apoyo ventilatorio y con mínimo soporte vasoactivo. Don Juan Carlos presenta buen estado de ánimo. Se ha levantado y ha comenzado a ingerir alimentos. Sin embargo, Don Juan Carlos permanecerá en la unidad de cuidados intensivos del hospital, donde se encuentra desde que salió de la operación este sábado. Al Rey Emérito, los médicos le realizaron tres bypass a orto-coronarios durante una operación que duró varias horas y que finalizó este sábado poco antes de las tres de la tarde. El próximo parte médico se facilitará el próximo lunes a las 12 de la mañana.